Se insertaron al ensayo clínico de Soberana Centro que incluyó a más de 160.000 pobladores de los municipios Palmira y Cruces. Junto a expertos del Instituto Finlay de Vacunas, lograron que la provincia fuera epicentro del estudio, que al cierre del pasado año demostró la inmunogesidad del producto. Ello permitió al país no solo ampliar las capacidades productivas, sino prepararnos ante la aparición de nuevas cepas. Teníamos la COVID en curso y entonces eran momentos difíciles. A ver, entrabas a las seis y media de la mañana, a veces eran las ocho, las nueve de la noche y no habías terminado todavía. Les explicamos desde que el medicamento llegó al vacunatorio hasta el momento de la administración del producto y ellos estuvieron de acuerdo, estuvieron muy conformes con todo lo que se les explicó y se llevó a cabo bien el proceso de la vacunación. En otros contextos también han sido imprescindibles para mantener la vitalidad de los procesos. De igual manera, el quehacer innovador en varios de estos servicios sortea la carencia de insumos, las roturas de equipamientos ante el déficit de piezas y el dilatado reemplazo de la tecnología. No obstante, el gremio trabaja por mejores desempeños en numerosos programas de la salud. Que se sientan confiados porque lo hacemos con el amor, con el cariño, que ellos necesitan, que vienen buscando la salud y ahí está el gremio de enfermería brindándoles esa atención con la calidad que quieren a los pacientes y a los acompañantes también. En el caso de enfermería en la provincia de Cienfuegos, nosotros estaremos enmarcados en el desarrollo del capital humano, muy ligado a la formación de pre y posgrado, enfatizando en la especialización en enfermería, que es una oportunidad que hoy tiene el gremio, y en la certificación de todos desde su puesto de trabajo. Y por supuesto, intencional, con mucha fuerza, la colaboración internacional, que todos sabemos la importancia que representa hoy para nuestro país. Sigue siendo para nosotros un desafío continuo, seguir fortaleciendo la calidad de la formación, tanto de pregrado como de posgrado, las competencias profesionales, en cada uno de los servicios y con énfasis en los servicios de alta complejidad. Retos que afronta el gremio en tiempos cada vez más complejos para la especialidad, que el próximo 3 de junio celebrará el Día de la Enfermería Cubana, una conmemoración que por los resultados de los profesionales tendrá como sede a Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.